...seguir viviendo dentro de nuestras casas de momento, pero sin miedo a nada. Vamos allá. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas. Me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día. Me esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus cuentas, ofrecer esas tormentas que nos quedan abatir. De entrar en tus ojos, mi mamá, cantar contigo al alivar. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Me muero porbook, estar en tu culpa mismo. Me muero por descubrimos. Lo que pasa por mi mente, me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día Ese flechazo al verte, ¿qué más dará lo que diga? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loco? Es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y perder esas tormentas Que nos quedan abatir De entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ven en tu rostro, caja Prefieres a sonrilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Muchísimas gracias amigos Ha sido un placer Cómo te perder Cómo te perder Cómo te perder Tener contacto Tener koordina Cómo te perder K、 Glenn Cómo te dejar